¿Con qué sueña la bestia de que vive en el poeta y su poesía? Cuando amanece en la noche que es día, en tu mundo sentía como el tiempo se desvestía. ¿Con qué sueña la bestia de que vive en el poeta y su poesía? Cuando amanece en la noche que es día, en tu mundo sentía como el tiempo se desvestía. Manos manchadas de sangre por poesías que recorren mares, relojes y su tic-tac constante. Me visten y es de gala el traje, acaricio la vida y la muerte. Joder, son tan semejantes, veo el futuro en imágenes, el pasado en ángeles. ¿Con qué sueña la bestia de que vive en el poeta y su poesía? Cuando amanece en la noche que es día, en tu mundo sentía como el tiempo se desvestía. Solo existe el presente, el dolor es constante. Puedo apreciarlo en el arte, se confunde todo por instantes. Heridas que son inagotables, va la pérdida desde siempre. Ahuyentando la suerte, esta vida afincada en el desastre. La vida afincada en la noche que es día, en tu mundo sentía como el tiempo se desvestir. Apesar de la vida afincada en el desastre. Ahuyentando la suerte, esta vida afincada en el desastre. Gracias.